Hola a todas y a todos, como es bien sabido en el género de drama podemos encontrar una gran variedad de chicas, muchas de ellas con personalidades bastante interesantes, que sin duda le ponen el toque de sabor en las historias, pero ¿qué pasa cuando alguna de ellas cae en lo patético? Si bien puede provocar rechazo en los espectadores o tal vez hacer que los identifiquemos con ellas, es por ello que en esta ocasión traigo para ustedes un conteo con las mujercidas más patéricas del anime del drama, así es, esas chicas que no sabes si amar u odiar, y que precisamente destacan de todos los personajes por su insufrible actitud, si quieres saber de quienes estoy hablando, será mejor que te quedes en este video, ya que no me enrollo más y empecemos de una vez. 10. Koyuki Himekawa, del anime Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, comenzamos su top 10 con esta chica, también conocida como Snow White, ella es una niña secundaria que ha sido seleccionada por ser la chica mágica, el cual es su sueño más grande desde que era bastante pequeña, Durante el anime, observar como al principio Koyuki se mantiene como una Mahou Shoujo idealista y alegre, pero con el paso de los días, al ver la masacre que se genera para seguir siendo una chica mágica, Koyuki decide mantenerse a la ofensiva con una actitud llorona y débil, dependiendo de sus amigas como Lapu Seal y Hardcore Alice, para poder llegar a sobrevivir, sin hacer esfuerzo alguno, a pesar del riesgo en que se encuentre su vida. 9. Yuma Okazaki, del anime Natsu Trap. 10. Yuma desde muy pequeña se hizo muy amiga de Kotaru, juntas forjaba una solida amistad hasta la secundaria, en donde ambas amigas comienzan una relación con sus respectivos novios, Yuma al no saber cómo actuar con su novio Takeda, decide pedirle consejos a Kotaru, es ahí donde comenzamos una relación sentimental y manipuladora entre estas chicas. 11. Mostrándonos aún a Yuma sumisa hacia las acciones de Kotaru, volviéndose hasta cierta manera obsesiva con su amiga, al grado de terminar su relación con Takeda, para tratar de cambiar la vida de Kotaru, y que esta la aceptara, a pesar que Kotaru ya la había rechazado varias veces. 12. Si bien, aunque al final de esto se convierte en una historia de amor, pareciera que la personalidad de Yuma solo se enfoca en ser una persona rogona, que no tiene ni idea de lo que quiere realmente. 8. Sayaka Miki, del anime Maju Shoujo Madoka Magica, después de conocer a Kyuubei, y de que Mami Tomoe muriera, Sayaka Miki, decide que merece una chica mágica, claro, a cambio de que su amigo y amor secreto Kyousuke Kamijou, se recuperara de la lesión de su brazo completamente. 9. Pero con el tiempo, al descubrir el lado oscuro, desde una poella magia, y tener un fuerte shock emocional, al enterarse de que su amado, se hace novia de su amiga Hitomi, Sayaka se transforma completamente, y comienza a mostrar una actitud cobarde, terca y autodestructiva. Pues en lugar de aceptar y hacer frente a la situación que vive, ella prefiere tirarse al drama, y morir antes de seguir sintiendo ese dolor, que le provoca a no tener a su amado en su lado así, motivos que la llevaron a la desesperación, y convirtiéndose así finalmente en una bruja. 7. Suzuku Homura, del anime Lost Rage, Incitive With Us Suzuku es una chica que recientemente ha regresado a vivir a Ikebukuru, para estudiar el segundo año de preparatoria, y así encontrarse con su amiga de la infancia, Shinatsu Murikawa. Pero tras involucrarse en el mundo de los Electros, y ver que ahora Shinatsu la rechaza, y planea borrar los recuerdos que tiene de ella, Suzuku adopta una personalidad asustadiza y llorona, pues prácticamente, pasa la nueva parte del anime llorando, y robándole a Shinatsu, porque la vuelve a aceptar en su vida. Si bien, aunque Suzuku, se esfuerza por hacer en tal razón a su amiga, así como es convertirse en una chica dualista, para proteger los recuerdos que tiene con Shinatsu, al final sus esfuerzos y lloraderas, fueron finalmente en vano. Shinatsu decide dejar las batallas, y así como termina olvidándose de Suzuku. 6. Taira Tsukasa, del anime Devil Line Su casa es una chica que estudia el primer año de universidad, y que por la vuelta de destino, se involucra con Yuki Ansai, un chico mitad vampiro, de quien Taira se enamora perdidamente, a pesar de todo lo complicado que lleva a relacionarse con un demonio. Si bien, a pesar de que Taira puede ser una chica dulce y tranquila, su actitud se vuelve un tanto patética, cada vez que decide ponerse en peligro, el cual pareciera atraerlo con gran facilidad. Ya es en ocasiones, podría parecer que ella lo está buscando a propósito, pues solo de esta manera, es como logra tener hacia ella a su amado, sin importar de todos los peligros que esto pueda ocasionar en un futuro, mostrando así, una personalidad llena de obsesión y necedad hacia Ansai. Ahora que lo pienso, esta chica me recuerda a un personaje de Crepúsculo, pero no les voy a decir quién es Bella. 5. Meiko Muchizuki, del anime Djibon Adventure 3 Reunion Aquí tenemos a Meiko, uno de los nuevos personajes que vimos en la saga de Djibon Adventure 3, y que se caracterizó por aparecer llorando en casi todos los sobas de dicho anime. Si bien es terrible que Mei se sintiera triste por lo que pasaba con Meiko Mon, pero ella pudo haber hecho más por ayudar a su compañera Djibon, que solo limitarse a llorar y mendigar su desgracia. Pues mientras todos sus amigos luchaban por el bienestar de Mei Comón, y trataban a proteger el mundo real, Mei prefería hacer drama y ponerse en peligro, generando así más problemas a los chicos elegidos. Los cuales arriesgaban su propia vida, con tal de que Mei no se lastimara. Sin duda con Mei aplica el dicho de, mucho ayuda el que no estorba. ¿O tú qué opinas? 4. Aida Mio, del anime Itsudate Bokura no Koiwa, Tendisem Deira Aida es una chica que está enamorada secretamente de su compañero de clases Haruki, pero a ella se le es muy difícil confesar de su amor, debido a su timidez y sobre todo por su baja autoestima. Aquí no hay duda que lo más patético de Aida es su personalidad un tanto negativa, pues en lugar de afrontar situaciones por las que pasa para encontrarse con su amor, y concretar así un romance con Haruki, ella decide apartarse de él y dejar de hablar sin dar explicación alguna. Hasta sale ella de sus amigas, y lo único que ocasiona es que éstas se preocupen por ella, y si a ello le agregamos que todo el tiempo se la pasa reprochándose, y culpándose a sí misma de todo lo malo que pueda pasar a su alrededor, que chica más insufrible, se los juro. 3. Asagiri Aya, del anime Maju Shoujo Side Asagiri es una chica que sufre bullying escolar y de violencia en casa por parte de su hermano, por lo tanto su vida no ha sido nada fácil, y menos ahora que se convirtió en una Maju Shoujo, o más conocida así como una chica mágica. Si de algo no hay duda, es que Aya puede ser desesperante, muy lejos de defenderse las agresiones de los demás. Ella prefiere quedarse callada, aguantar todos los malos tratos, y echarse a llorar de lo miserable que es, y si quise que con la amistad que surge con Yatsumura, Aya cambiaría, déjame decirte que es todo lo contrario. Pues Asagiri desarrolla una gran codependencia hacia su amiga, volviéndose aún más sensible de lo que ya es en la actualidad, esto a pesar de que se encuentra en una situación de vida o muerte. 2. Yui Komori, del anime Diabolic Lovers Yui es un estudiante de 17 años de edad que vivía con su respectivo padre, y por después él tiene que viajar al extranjero, y envía a Yui a vivir a una extraña mansión, de la cual está habitada por una familia de 6 hermanos vampiros. Al principio Yui se muestra tímida y miedosa ante los nuevos hermanos, pero cuando ellos sacan su lado sádico y misógino, ella parece quererlos aún más, en lugar de defenderse de todas las groserías y malos tratos que le hacen. Es más, ahora que lo pienso, parece que Yui llega a desarrollar el conocido síndrome de estocolmo con los hermanos, pues rápidamente comienza a aceptar su papel como novia, a pesar de que claramente, ella solo es una víctima más para ellos. 1. Misa Mane, el anime Death Note No cabe duda que el primer lugar de este top debe ser para Misa Mane, pues esta chica es la reina de las patéticas, mostrándose siempre con una personalidad infantil, tonta e impulsiva. Siempre se obsesiona por todo lo que Light dice o hace, así es, Misa demuestra una gran devoción hacia Light, haciendo todo lo que él quiera con tal de ayudarlo. Razón para la cual, Light decidió manipular a Misa, para así su beneficio personal. Muchos pueden decir que en el amor se hacen locuras, pero Misa está mucho más allá de eso, pues incluso prefirió pisotear su integridad, dignidad y hasta sí misma, para poder complacer a Light en todo, convirtiendo en un capricho, el poder conquistar el corazón del chico. Además de ser capaz de quitarse la vida si Light moría, pues según sus propias palabras, no tiene sentido vivir si él no está vivo. Incluso se rumorea, y se supone que al final de Death Note, Misa se quita la vida. Aunque como lo dije, esto simplemente es una teoría, no hay nada confirmado. Seguramente si entraste por el título del video, te esperabas que fuera un tanto misógino o algo así, podría decirte que este no es el punto de estos videos, simplemente expongo el punto de vista de bastantes personas, llegando a diferentes foros, encuestas y posteos, para así poder hacer un top bastante bueno. Bueno, en mi perspectiva, es realmente bueno, tal vez no sea el mejor y me falte uno que otro detalle, pero simplemente hago lo mejor que puedo. Pero dime, después de ver este video, ¿cuál crees que es la chica más patética de todas? Y si crees que me faltó alguna, dejámoslo saber en la sección de comentarios. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.